Bienvenidos y bienvenidas a Parcela24, bienvenidos a Intermedia Televisión y sobre todo bienvenidos a su casa. Otro martes más que vamos a llevar la agricultura a cada uno de sus hogares y de sus dispositivos electrónicos. Si todos los programas de Parcela24 son especiales porque trasladamos toda la información del sector agroalimentario a cada uno de sus hogares, hoy lo es más aún. Hoy vamos a hacer un especial de la sequía que está asolando al panorama nacional y nos vamos a ir a otros puntos de la geografía española para conocer de primera mano cómo se está comportando esa sequía y para conocer aún más estos cultivos y cómo funciona el sector agroalimentario en otras zonas productoras que no es solamente en la provincia de Almería. Pero también vamos a hablar de esta sequía que está asolando a la provincia de Almería y cómo está afectando a sus diferentes cultivos. Esta noche vamos a tener, gracias a Andrés Góngora, que nos va a acompañar también de nuevo esta noche, a su homólogo en el País Vasco, Andoni López. Y vamos a conocer de primera mano cómo está afrontando esta comunidad la sequía y de qué manera están trabajando en esta zona productora. Así que programa muy especial, el que vamos a tener esta noche, dos entrevistas a Andrés y a Andoni López y posteriormente abriremos nuestra mesa de debate para hablar sobre la sequía. Pero antes de nada, antes de entrar en materia, comenzamos con nuestras noticias agrícolas. El stand de sabores Almería en el pabellón 6 de IFEMA en Madrid se convierte en uno de los más visitados de la nueva edición de Salón del Gourmet, la feria de alimentación y bebidas de alta gama más importante del mundo y donde las empresas de la marca almeriense muestran sus productos hasta el próximo jueves 20 de abril. Las actividades se han intensificado en el stand de sabores Almería en la segunda jornada de la feria. El presidente de la diputación, Javier Loreano García, ha guiado a responsables de la cadena de distribución de la hostelería Macro, entre los que se encontraba su director de marketing, Chema León, en una visita por los expositores de las empresas de la marca Gourmet. Las actividades del stand de sabores Almería arrancaban con la exhibición del chef Alejandro Ruiz. Después fue el turno de Biosabor y sus productos de la gama Fusiona, para la que contaron con una invitada muy especial, la medallista olímpica Gemma Mengual. El chef Tony García, de espacio gastronómico Tony García, mostró en su show cooking los sabores Almería, origen, tradición y vanguardia, y preparó platos que aunan tradición y vanguardia. Industrias Cárnicas, Diego Molina, en su estreno en el Salón del Gourmet, ofreció una degustación de productos con distintas elaboraciones que preparó el chef Tony García. El broche de oro a la actividad del stand de sabores Almería lo puso el chef Rafa Rodríguez, de Gastronomy & Art, que realizó un show cooking con productos de casi, con tomate flamenco choc y sandía reina. Todas las actividades del stand, así como la información de las empresas de sabores Almería, presentes en el Salón del Gourmet 2023, se pueden consultar y seguir en directo a través del streaming en las redes sociales de Sabores Almería y en www.saboresalmería.com. El alumnado de los últimos cursos de la ESO y de bachillerato tiene por delante la difícil tarea de decidir su futuro. La orientación juega un papel clave en esa toma de decisiones que se facilita gracias a iniciativas como la Feria Aula, una cita que en su tercera edición vuelve al campus de La Cañada. La verdad es que la feria va creciendo año tras año. Este año se han apuntado, diríamos 71 centros, son 67 pero algunos repiten y entre estos dos días y vienen casi 6.000 estudiantes de la provincia. Hemos puesto también unos puntos donde luego pueden los padres, las personas que tengan dudas acerca de la orientación, pues hay un punto donde pueden escribir y un contacto para mantener una orientación permanente. Durante los dos días de feria miles de alumnos almerienses pasarán por estos expositores. En ellos se ha desplegado toda la oferta de formación profesional y grados universitarios a la que se puede acceder en la provincia. Aparte de que los interesados sepan las competencias que van a recibir, sepan y con datos claros las posibilidades de empleabilidad que van a tener cuando decidas una carrera. Esta feria va a servir también para marcar las tendencias, la vocación de estas personas que se van a formar y que van a ser los profesionales que vamos a tener en el futuro en distintos ámbitos. Estética, ingeniería, idiomas, agricultura, imagen y sonido, deporte y hostelería son algunos de los campos sobre los que encontrar información en esta feria. Un espacio idóneo para descubrir nuevas oportunidades y despertar vocaciones. La revista Andalucía Económica lanza un número monográfico sobre la provincia de Almería, una publicación que hace hincapié en las fortalezas de una tierra que tiene como motores económicos la agricultura, la piedra natural y el turismo. Como destaca la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, los almerienses han conseguido un auténtico milagro a pesar de unas comunicaciones que hay que mejorar urgentemente. Mejores y más comunicaciones para Almería porque Almería todo el mundo quiere venir pero a veces no es fácil, no es barato y no es rápido. Entonces es un déficit que tenemos que seguir reivindicando allá donde estemos. Por su parte, el consejero de Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, destacaba el talento de los almerienses y su arrojo a la hora de emprender. El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, hablaba de presente y futuro de esta provincia. El almeriense, a base de imaginación, ha convertido que esa tierra, en principio hostil, se convierta en el escenario perfecto para convertirnos en una provincia que nada más y nada menos que tiene 15 puntos por encima de la media del PIB del conjunto de Andalucía. En tierra hostil, aquí los empresarios triunfan, aquí las empresas echan raíces profundas, como dice la portada de la revista. Tenemos un gran potencial porque tenemos un gran presente, no solamente la agricultura sino también el turismo. Tenemos las únicas playas vírgenes dentro del arco mediterráneo continental. Tenemos un parque natural marítimo terrestre, el único de toda Andalucía, y eso lo sabe muy bien el consejero de Medio Ambiente, como es el parque natural Cabo de Gata Anija. Almería, para seguir avanzando, necesita al menos agua y mejores comunicaciones. En Almería hace falta mucha infraestructura hídrica, hace falta que los trasvases no se recorten, pero también hace falta que las deseadoras se pongan en marcha. Así que tenemos otras soluciones antes que abandonar, que abandonar la actividad económica, que es una cosa muy sencilla. Este número especial de la revista Andalucía Económica, dedicado a Almería, analiza en profundidad nuestros sectores productivos. Pues desde 6,20 hasta 1,80 se ha ido el tomate RAF, el maduro de RAF se ha ido de 3,80 a 0,70, el rosco desde 1,70 a 0,80, el liso maduro desde 2,30 a 0,80 también, el Daniel Agordo desde 2,18 hasta 0,70, el Daniel Agordo desde 1,85 a 1,40, el doble M de Daniela es de 1,19 a 0,92, desde 1,06 a 0,54 se ha ido la doble M de Rama, desde el Rama C se ha ido de 1,64 hasta 0,60, el pera es de 2,31 a 1,08 y el negro es de 2,85 a 0,38. La judía, la elda es de 2,69 a 1,89, la perona roja 3,02, la perona normal 2,77, la emerita un único corte a 3,22, desde 0,34 a 0,17 el pepino francés, el español por su parte es de 0,32 a 0,20, el Almería un único corte a 34 céntimos, los calabacines suben algo respecto a la semana pasada, se sitúan desde 0,42 a 0,31, el fino, el gordo desde 0,59 a 0,31 y el blanco a 0,70, desde 1,18 a 0,69 la berenjena rallada, la larga es de 0,54 a 0,42, en los pimientos el avenado es de 0,78 a 0,67, el italiano verde de 1,37 a 1,09 ha estado estable toda la campaña ahí, desde 1,80 a 0,99 el italiano rojo, el lamullo 1,37 y 1,33, desde 1,75 a 1,41 el lamullo rojo, los californias desde 1,33 a 1,06, desde 1,93 a 1,39 el california rojo y 2,52 y 2,07 para el california amarillo. Lo prometido es deuda y esta noche, la semana pasada estuvo en la mesa de seguida en Madrid y lo dijimos en directo que tenía que estar esta noche con nosotros, lo dijimos el pasado martes y aquí está Andrés. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de entrar en materia, ¿cómo fue la mesa en Madrid? Bueno, la mesa fue una reunión muy larga porque la mesa de la sequía la componen no solamente las organizaciones agrarias y cooperativas sino también las 17 comunidades autónomas, por lo tanto se hizo un análisis muy detallado por todo el territorio de cuál es la situación en relación a la sequía, también forma parte de la mesa de la sequía el Ministerio de Agricultura, que es la entidad convocante, así como el Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Y también se abordó desde el punto de vista de la transición ecológica o los informes de la EMED en cuanto a la lluvia, la esperanza de lluvia en los próximos meses que desde luego no son nada alagüeñas, ¿no? Pero la reunión se limitó a eso, a hacer un análisis de cuál era la situación y sí que pudimos trasladar las medidas que estamos pidiendo, medidas urgentes, para gente que ya ha perdido la cosecha, pero la respuesta todavía no la tenemos, ¿no? Seguramente la tendrá el ministro cuando diga de darla y en este caso el ministro no estuvo presente en la reunión. Bueno, no estuvo presente, esperemos que Silo esté dentro de una semana en la feria más importante de Agricultura Excesiva que estuvieron aquí, esperemos que se deje ver por la zona de Almería. Andrés, yo no sé, esta mesa de la sequía es muy importante, pero estamos viendo que estamos comenzando a curar en lugar de prevenir. Esto se viene viendo desde hace bastantes años. Yo estoy seguro que no hay medidas para esta sequía. Si queremos, tenemos que empezar a discutir qué vamos a hacer cuando venga la siguiente, ¿no? Desgraciadamente es así. Ahora mismo lo único que se puede hacer en relación a la sequía es realmente intentar ayudar a aquellos agricultores y a aquellos ganaderos que han perdido su cosecha, que no van a sacar su cosecha adelante, que no pueden sembrar, como en el caso de la provincia de Almería, en los cultivos extensivos, pero no se puede resolver una situación de sequía cuando lo que toca es hacer inversiones, inversiones que nosotros seguimos diciendo que tienen que ser urgentes, pero que se ralentizan cuando las condiciones cambian, ¿no? Y para nuestra provincia esas inversiones tienen que pasar por aportar nuevos recursos a los que ya están disponibles, ¿no? Ahora nos centraremos en la provincia de Almería, pero me gustaría, ya que estuvo representada a todas las comunidades autónomas, yo supongo que cuando se mira la sequía y se mira la eficiencia energética a nivel nacional, ¿está mirando a la provincia de Almería como posible solución para ver qué se tiene que hacer en cuanto a eficiencia energética? Pues yo creo que no, eficiencia energética, eficiencia en el regadío, te he entendido lo que quieres decir, eficiencia en el regadío, es verdad y hay que reconocer que muchísimas comunidades de regantes y muchísimos agricultores a nivel nacional han hecho un esfuerzo, un esfuerzo importante en cuanto al aprovechamiento de sus regadíos, pero queda mucha modernización de regadíos por llevar a cabo. En la provincia de Almería lo que sobre todo somos vanguardia es en pagar el agua. Efectivamente, bueno, eso es otra. ¿El ministro sabe cuánto se está pagando el agua o se le pasa ese dato? Se sabe todo, aquí se sabe todo, entre otras cosas, porque parte del agua que estamos utilizando, en gran medida, son procedentes de desaladoras y esas desaladoras también son propiedad de la administración. No hay que olvidarse que las dos desaladoras más potentes que tenemos en la provincia, la del Poniente y la de Carbonera, son propiedad de Aquamed y por lo tanto el precio de ese agua está negociado con Aquamed. Igual pasa en algunas de las desaladoras que se dan también en el levante almeriense de otras zonas. De hecho, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que se invierta por parte de la administración en buscar esos recursos. Pero queda mucha modernización de regadíos por realizar en todo el territorio nacional, también en la provincia de Almería. Lo que está claro es que los cultivos de secano, ahora que escucho, o se está hablando tanto desde los medios de comunicación a nivel nacional, y saltan los tertulianos, que los mismos hablan del COVID, que del regadío, se cuestiona el regadío, el regadío es la única agricultura que nos puede quedar en nuestro territorio. Si es que el secano es un auténtico desastre. Y por lo tanto, para seguir apostando por el regadío hay que seguir buscando recursos. Y los recursos no van a venir de los tradicionales, sino de los nuevos. Y yo creo que ahí la tecnología es lo que hay que empezar a aplicar al regadío. Pero efectivamente, en ese paquete de inversiones, lo hablábamos la semana pasada, no, la anterior en el programa, el gobierno de España debería poner a disposición de los agricultores una serie de subvenciones, igual que se ha puesto el kit digital, todo, que al final lo termina pagando Europa, para trabajar en esos regadíos y ser más eficientes. Lo que no puede ser que los días salió el dato que en España sigan regando a manta 600.000 hectáreas, Andrés. Son muchas hectáreas. Bueno, el territorio nacional es muy grande, está claro. El riego a manta es algo que no se utiliza desde hace mucho tiempo en ninguna parte de la provincia o en mucha parte de este territorio nacional, no solamente, aunque es significativo. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir insistiendo en que hay que modernizar los regadíos. No siempre pasa la modernización de regadíos por cambiar un riego a manta a un riego por goteo. Pero no nos llevemos engaño. Tú puedes ahorrar agua cambiando el sistema de riego, pero tiene que estar ese agua y para eso hay que buscar nuevos recursos. Lo que seguimos sin entender es por qué, por ejemplo, la regeneración de agua, las plantas depuradoras, que ya está demostrado que ese agua puede servir para el regadío, bueno, pues las inversiones en depuración son irrisorias. Y yo creo que ahí es donde hay que invertir y invertir con fuerza. Y los agricultores tendremos que invertir en modernizar nuestros regadíos, cosa que en la provincia de Almería ya se ha hecho, aunque queda camino por recorrer. No todo se ha hecho. Bueno, determinadas zonas, y desde que empezamos el programa diciéndolo, en zonas muy complicadas y en zonas donde el impacto económico va a ser muy elevado, como en las zonas adecuadas de Almanzón, Andrés. Es que que en pleno siglo XXI no se pueda cultivar por la inoperancia de determinados actores sociales, eso es muy duro decirle a la persona que tiene que plantar. Yo no sé si el ministro tiene en dato el impacto económico que va a causar eso para la provincia de Almería. Pues son 2.500 hectáreas menos de sandía, ya está cifrado. Ayer precisamente estuvimos en Cuevas de Almanzora, tuvimos reunión con agricultores de la zona. La semana que viene tenemos otra asamblea en Huercalovera. Los ánimos están, como podéis imaginar, muy caldeados. Pero también estuvimos en el pantano de Cuevas, no tiene agua, prácticamente está al 10%, no se puede seguir utilizando. El trasvase del Tajo Segura y el trasvase del Negratín cortado. ¿Sabemos ya el porqué real de eso? ¿Por qué el agua está yendo hacia Castilla-La Mancha? Si no necesitan ya el agua. El trasvase del Tajo Segura se corta porque no se dan las condiciones del decreto para que el agua se trasvase. Tiene que haber una acumulación de agua en cabecera de los ríos, los pantanos de cabecera, tanto del Guadalquivir, con el caso del Negratín, como en el trasvase Tajo Segura, para que se pueda dar el trasvase. No llueve, no se acumula agua, se sigue desembarzando desde cabecera, cosa que no entendemos, y ahí la Confederación Neográfica del Tajo y del Guadalquivir siguen empeñados en mandar agua río abajo, porque hay necesidades que cubrir cuenca abajo, pero cuando dejas caer el agua, evidentemente no se puede trasvasar y no se puede elevar. ¿Qué hay que hacer en el Levante? Pues en el Levante tiene un proceso de reconversión que tiene que pasar por la desalación, porque otra de las cuestiones que está ocasionando en el Levante almeriense, y que por eso no se van a sembrar esas sandías, y peligra incluso hasta la vida de varios miles de hectáreas de cítricos que tenemos en esa zona, y que veremos a ver cómo se riegan, es que tenemos una desaladora, la desaladora de Cuevas de Almanzora, que hace 10 años se estropeó por una riada, se inundó, y que se sigue sin arreglar, y fijaros, en el cálculo se sigue utilizando ese agua como disponible cuando hace 10 años que no está, y con eso se podría salvar la campaña de sandías, pero no la tenemos. Lo que está claro es que, mira, los trasvases, el debate de los trasvases... Yo tengo un invernadero, yo tengo un invernadero y necesito agua. Yo no puedo depender de que a otro le sobre para que yo pueda producir. Los trasvases en la COA no es que los rechacemos, bienvenido sea. El agua tiene que venir de allá a donde esté y siempre que haga falta. Pero también tiene que haber garantías de suministro, y hoy por hoy los trasvases no son garantías de suministro, y lo estamos viendo. La pasada semana o la anterior, José Antonio, el presidente de la Mesa del Agua, nos comentaba que con un decreto de sequía se podrían poner una serie de pozos y empezar a sacar agua. ¿Esa opción se ve viable? El decreto de sequía hay que sacarlo, hay que sacarlo adelante. Y si esos pozos se pueden poner en marcha, pues bienvenido sea. Pero es un tema conflictivo, no es tan sencillo. Y vamos a apoyar a los regantes por supuesto que los vamos a apoyar y tienen que echar para adelante con los pozos de sequía. Pero también hay que ver dónde están los pozos de sequía, porque los pozos de sequía están fuera del ámbito regable de la zona que quiere ese agua. Aquí lo estamos viendo en el poniente, las trifurcas que tenemos con el agua y va para abastecimiento urbano de la capital almeriense. En el poniente se quejan los agricultores y la comarca del poniente de que se trae agua de los pozos de Bernal para el abastecimiento de la ciudad. Y por eso la desaladora de Almería y el cambio que se va a hacer. Hablar de que se van a poner en marcha unos pozos de sequía va a generar un conflicto. Va a generar un conflicto en toda la comarca. Porque al final esos pozos están en unos sitios concretos y se sacan de una... ¿Se puede decir la zona en la que está? Bueno, básicamente en la cuenca de la Almanzora. Los pozos están cuenca arriba, más hacia el interior de la provincia y donde está el déficit ahora mismo es el bajo Almanzora. Con lo cual estaríamos hablando de arrastrar agua. ¿Qué pasa? Pues que ahí también hay agricultores que riegan de pozos. No de sequía, sino de sus pozos. Si se arrancan los pozos de sequía, pues ¿quién les garantiza? Que van a tener agua. O sea que sigue siendo un tema conflictivo. Pero si está en un decreto, pues está en un decreto. Pero el agua saca la escopeta a la calle. Andrés, para tu opinión personal, en esta zona concretamente, y poco a poco vamos a ir cerrando, ¿tienes algún tipo de esperanza de que se puedan cultivar esas 2.500 hectáreas de sandía? No, que va, que va. Hay cultivos hechos, hay algunas hectáreas, trozos pequeños, pero las grandes fincas que se sembraron la campaña pasada, no tanto, y la anterior muchísimo más, esas ya no están sembradas. Ten en cuenta que a esta altura de la campaña estaríamos hablando de tener las sandías ya prácticamente polinizándose o metiendo las colmenas. Y ya en estas fechas no. Pero que el bajo Guadalquivir también está en la misma situación. O sea, vamos a tener un problema de sandías parecido. Ahora mismo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha rebajado de 6.000 metros cúbicos, que es lo que se estima para la cosecha de sandías, 6.000 metros cúbicos por hectárea, lo ha rebajado a 700 metros cúbicos por hectárea. Con 700 metros cúbicos por hectárea no se pueden sembrar sandías. Efectivamente. Y mucho menos en Sevilla, en verano. Bueno, entonces, por lo que estás comentando, Andrés, en esta zona podemos llorar con un ojo. Pero con uno. Con uno y bien, porque las desaladoras están al límite. Estamos regando menos de lo que necesitaríamos regar en estas fechas. Tenemos el agua de la desalación, pero es que está al límite. Las embalsas están vacíos. Ahora mismo se está consumiendo más agua de la capacidad que tienen de producir las desaladoras. De hecho, tenemos agricultores que deberían de estar dando riego en sandía de 30 minutos diarios y nos estamos quedando en 15-16. O sea, que sigue faltando agua. Podemos llorar con un ojo porque algo podemos regar. Pero se necesita ampliar la desalación. Invertir en ampliar las desaladoras. Y eso no se hace de un día para otro. Entonces, podemos decir que prácticamente en toda la costa del panorama nacional, al final vamos a terminar con desalación. Desalación, reutilización, mayor capacidad de embalse, porque la desalación también produce en invierno y hay que guardarla para cuando haga falta. Meter energías renovables en las plantas desaladoras. O sea, que hay campo para trabajar en este tema. No es simplemente desalación y punto, sino que hay muchas alternativas. Pues con esas alternativas nos vamos a quedar. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vamos y ahora para el Paipasco. Vale. Así que aquí lo vamos a dejar. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí. Volveremos ahora con nuestro invitado, Andoni López, para ver cómo se encuentra la situación en el Paipasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!